Tengo miedo de que me estropearan mi ropa y que me fueron a grabar mis pretas más delicadas en un programa que no era el correcto y de pronto te dejan estar pequeñito o te aparece la ropa blanca, te aparece rosa, o sea que siempre fui muy fruto el pereso y ponía así todas las rodas. O sea, tengo mi programa ecovabo y mi adwatch y todo es mucho más fácil. Muy bien, ¿cuál te ha pasado esto actualizando y ya no te lo vas a poner? ¿A quién no? Y a quién no se le olvida el cantitín o de pronto vamos a hablar de hicimos, mamá que no me diga eso, entonces les encanta el momento de atir y entostar.